¿Qué sueño de cualquier científica, tecnóloga o médica es alcanzar el premio Nobel de Medicina? Pero en más de 100 años, solo 12 mujeres médicas lo han conseguido. Igual, muchísimos otros premios de reconocimiento social. Hay que continuar en el empeño, porque además sabemos que desde los años, 90, más del 60% de estudiantes de medicina y luego en los exámenes MIR y en las especialidades médicas son mayoritariamente mujeres. Por lo tanto, ya tenemos un componente importante en esa carrera profesional que es maravillosa desde un punto de vista científico y humano al servicio del dolor y del sufrimiento, pero también de la salud. Por lo tanto, animo a las mujeres y a las estudiantes que sigan además su carrera no solamente asistencial, sino también docente e investigadora, porque necesitamos superar ese 10% de catedráticas médicas, aunque tengamos un 40% de personal docente e investigador. Necesitamos mujeres en cargos de toma de decisión importante. Ser doctores, ser doctora es muy relevante y dar la enseñanza para que otros continúen con una mirada además feminista, porque hemos investigado un prototipo médico y de salud en relación con el varón hombre blanco estándar y sabemos que hay muchas patologías, así como medicación, que no se ha investigado desde la perspectiva feminista que a la diferenciación sexual de varones y de mujeres. Solamente hay una avanzadilla en algunas investigaciones sobre los problemas y las patologías cardiovasculares, pero necesitamos conocer y saber más. Hay un futuro muy brillante. Sabemos además que hay un corte generacional. La mayoría de jóvenes menores de 55 años son estudiantes y profesionales futuras de la medicina. En mi época, que ya son a partir de 55 años, pues la mayoría eran varones. Es una carrera preciosa, dura, difícil, exigente, pero con una gran satisfacción y que puede llenar toda una vida. Por lo tanto, las mujeres que quieran estudiar medicina, no ya por influencia familiar, como es mi caso, sino también en aras al servicio de la ciencia y la humanidad, yo les animo, porque como feminista les pido que entre todas consigamos la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder para servir a una humanidad más justa, más libre y más solidaria.